La leyenda comienza cuando Georg Fuchs, nacido en Hockenheim, Alemania, arribaba al paraíso en 1887 contratado como maestro cervecero por la cervecera Limache. Cuatro años más tarde se independiza fundando la cervecera El Artificio, luego llamada Cervecera La Calera. Por esos mismos años, en 1889 nacía en la pequeña ciudad de Schwibischmund, estado de Baden-Württemberg, Hans Reuter, quien 21 años después desembarca en Valparaíso para trabajar como ejecutivo del Banco Alemán Transatlántico. Ahí conoce a Georg Fuchs, uno de sus principales clientes. La relación entre ellos fue estrecha y dos años más tarde Hans se casa con la hija de Georg, Guillermina Mimi Fuchs Habermeyer, con quien se traslada a Santiago. Su ánimo emprendedor lo incentivó en 1915 a crear su propio negocio farmacéutico, que bautiza como Droguería Juan Reuter e instala en la exclusiva Galería Alessandri, en Huérfanos. Las siguientes décadas, Juan vio crecer la droguería. Sus viajes a Alemania lo hicieron un conocedor del rubro, por lo que la Cancillería chilena le solicitó el estudio de productos para la red asistencial. A pesar del arduo trabajo, Juan lo supo armonizar con sus hijos Juan Hainz, Ilse y Francisco, también con sus hobbies como los planeadores, el tenis y el excursionismo. Sin embargo, vendrían tiempos difíciles para los Reuter. Las dos guerras mundiales y el acoso que sufrieron descendientes de alemanes en Chile perjudicaron a la droguería Juan Reuter. En un viaje de negocios, Hans fue testigo de los bombardeos aliados sobre Alemania y en Baden-Baden muere de un infarto a los 52 años. Juan, el primogénito, tomó las riendas del negocio y años más tarde se incorporó su hermano Francisco. Así, Reuter Limitada se convierte en una prestigiosa y creciente compañía. El trabajo era estimulante en las oficinas de catedral, donde químicos, despachadores, administrativos y vendedores ven en la empresa un lugar para lograr sus sueños. Algunos de ellos nos acompañan hasta hoy, como Boris Bergman y Juan Escudero. La familia también vio nuevas oportunidades como la creación de anilinas Montblanc, pero en 1972 se puso a prueba a los Reuter con el incendio que destruyó totalmente sus instalaciones y la mayor parte de las mercaderías. Sólo el tesón de los hermanos logró sacar adelante la empresa sin despidos, en una casona de calle Miguel Claro y bodegas en La Reina. En 1985 los hermanos Juan y Francisco deciden amistosamente dividir la sociedad. Reuter Limitada y anilinas Montblanc toman caminos diferentes. A partir de ese momento Enrique y Alfonso Reuter Reinking dirigen Reuter Limitada y promueven una modernización integral de la empresa. Otro giro inesperado fue la inclusión de Cisandina, empresa de trading de productos del mar creada por Juan Reuter Reinking y que pasa a ser parte del grupo Reuter en 1993. Hoy, a un siglo de la fundación de Reuter, esta cuenta con dos holdings. Empresas Reuter S.A. se compone por cuatro compañías. Reuter S.A., Comercial Reuter, Inmobiliaria Reuter y Transportes RTR. Reuter S.A. comercializa productos de higiene y protección, insumos médicos, materias primas farmoquímicas y medicamentos a través de sus cinco divisiones. En tanto, el holding de empresas Cisandina S.A. está formado por Bacabor S.A., Pesquera Isla del Rey, Deep Sea Food y Cisandina Chile. Con plantas en porvenir que yo ni niebla, sus principales productos son la centolla, erizo y jaiba, en los cuales son líderes en las exportaciones nacionales. De cara al futuro y con un pasado familiar de esfuerzo, rigor y calidad, Reuter celebra su primer siglo de existencia, con el compromiso de mantener en el tiempo el prestigio de una marca que ha hecho historia.